Conmigo comen, aunque no tengan apetito. Esto no lo hago pa' darte consejo, ni pa' abusar de ti, aunque sea disparejo, hoy te despellejo pa' que los que se compren la camisa del J2 se sientan bien pendejos. Esto es por los pibes, por el respeto que merece todo aquel que escribe. Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren, porque acabo de romper la pista. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Bueno, ya me lo llevé. Gracias por ver el video.